Día de fotos para Evelyn Matei, durante la tarde de este martes en Valparaíso con los parlamentarios de la Alianza. Y aunque las fotos de los candidatos con Michelle Bachelet fueron 24 horas antes, hubo uno que si bien no compite, visitó la sesión fotográfica equivocada. Horas antes, Evelyn Matei se tomó fotografías con su nuevo equipo programático. Más de 200 profesionales, 17 comisiones de trabajo, 8 voceros y un consejo multidisciplinario, encargado de recoger las propuestas y crear un único programa de gobierno en el que trabajarán juntos incluso Joaquín Lavín y Andrés Hernando, tras vivir la controversia por la encuesta CACEN. Vamos a tener discrepancias dentro de este grupo. Y bienvenidas las discrepancias. Nosotros creemos que las distintas visiones, las distintas vivencias, las distintas formaciones, lo único que hacen es enriquecer. Y quien lidera el trabajo es el ex ministro Felipe Morandé, quien durante las primarias participó en los equipos programáticos de Andrés Salamán. Estos esfuerzos que haremos en materia social para que Chile sea un país más justo, tiene que hacerse sin sacrificar el crecimiento de la economía. Y no es la única cara que se repite del área económica. Dentro de los voceros están José Ramón Valente, ex jefe de programa de Goldborn y Paul Fontaine, que trabajó en las campañas de Marco Enrique Sominami y Sebastián Piñera. Hacer un buen paquete de financiamiento, como decía antes, un paquete de financiamiento que no le pegue a la PYME, como sí le pega el paquete de financiamiento a esa tremenda reforma tributaria que está haciendo Michelle Bachelet. Dentro del equipo también destacan figuras como Juan Claro, Juan Andrés Fontaine y Luis Larraín. La integración de los distintos colaboradores también fue gestionada por el marido de Matei y ex consejero del Banco Central. Hemos convocado a la mejor gente que nosotros tuvimos acceso. Estamos muy confiados en que nos van a permitir hacer un programa realmente muy valioso. Es potente que Eveline Matei quiera sumar a un mundo más diverso, que es la derecha más clásica. Una nueva generación de chilenos que cree que sí es posible crecer y a la vez tener un país más justo. Que sí es posible crecer con igualdad, crecer con buenas políticas públicas. Se espera que a fines de agosto se presenten las líneas del programa de gobierno de Matei, donde no se descarta que sean tomadas en cuenta propuestas planteadas por alguno de los otros tres expresidenciables del sector. Flavia Cordella, CNN Chile.